Desde sus inicios, hace 40 años, el estudio Muñiz se ha dedicado a brindar un servicio legal enfocado en las estrategias empresariales de nuestros clientes. Adelantándonos a las exigencias del mercado, en 1999 empezamos con una empresa afiliada a ofrecer a nuestros clientes servicios contables. Ese servicio se presta hoy a través de Contalex. En el 2008, nace Muñiz Transfer Pricing, firma que nos permitió ingresar con éxito al mercado de precios de transferencia. Años después, en el 2015, empieza a operar CEMIGRA, empresa de asesoría migratoria integral para ejecutivos extranjeros que llegan al Perú con sus familias. De igual manera, cuando entraron en vigencia las normas referidas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se establece una alianza con Intedia, empresa multinacional con presencia en 16 países, dedicada especialmente a diseñar programas de compliance para más de 20.000 clientes. Y desde el 2020, hemos desarrollado Lexmax, una plataforma colaborativa que permite identificar al detalle las obligaciones legales aplicables a una empresa, grupo empresarial o unidad de negocio. Los vínculos con estas organizaciones han hecho que el estudio Muñiz sea reconocido como una firma líder en Latinoamérica.